¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy, como lo habrán notado en el título de aquí abajito, vamos a hacer una pequeña entrevista a una persona que en lo personal es muy importante para mí, ya que es Manzano Vlogs. Muchas personas ya lo conocen por su canal de YouTube y si no, lo pueden ver en la descripción que les va a estar apreciando su canal o si no, en la pantalla final. Bueno, él se encuentra lejos actualmente de Durango, él se encuentra en Chicago si mal no me equivoco. Él vino a Durango para poder grabar con todos nosotros, para poder grabar conmigo y con la demás comunidad. Y se me ocurrió la brillante idea de poder hacerle una entrevista y conocerlo un poco más, saber un poco más de él. Con ustedes, Manzano Vlogs. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Hey Show. Fer, te agradezco mucho esas palabras que de verdad estoy muy agradecido. Mi respeto es para ustedes como youtubers, como creadores de contenido digital de Durango. Qué bueno que se estén creando contenido diverso, qué bueno que estén haciendo videos, qué bueno que se entretengan haciendo esto más que nada. Sí, esto más que nada es como un hobby para nosotros, para transmitirles más a las personas que ellas también pueden empezar con su canal, obviamente si les gusta. O que incluso se puedan dedicar a cualquier otra cosa, pero que no se detengan por el simplemente hecho de ser jóvenes. Exactamente, lo bueno es que pues es tener esas ganas de hacer las cosas, independientemente de que si no tienes una cámara, de que si no tienes iluminación, de que si no tienes un micrófono. No, yo creo que eso sale sobrando. Lo importante pues es tener las ganas de hacer las cosas. Así es, y bueno, vamos a empezar con algo así súper sencillo, que es lo que acabas de mencionar con el equipo para grabar. ¿Tú qué les dirías a las personas que recién están comenzando que realmente no cuentan con una cámara o con un equipo más completo para grabar? Yo creo que aquí lo bueno es tener la idea de tener las ganas. Yo creo en la actualidad todos tenemos un teléfono inteligente, tenemos un teléfono con cámara, quizá unos con mayor calidad, quizá con otros con menos. Pero aquí lo importante pues es tener las ganas de que se te venga la idea de crear un video. Entonces pues plasmar esa idea, claro que sí. Claro, viendo otros videos y más que nada pues buscando un tema que te interese primeramente a ti. No estar buscando de que, ah, es que a ver si les va a gustar a ellos o eso. No, yo creo que lo importante es de que primero te sientas seguro de hacerlo, tengas la idea y pues plasmarlo. Y bueno, obviamente todos comenzamos desde cero, nadie comenzó teniendo mil, un millón o diez mil suscriptores. Exactamente. Y más que nada pues eso es algo que tenemos muy enfocado contigo porque tú llegaste para romper y hasta eso él nos ha demostrado bastante de que no necesitas de un gran equipo para poder empezar a trabajar, como ya se los había mencionado. Él actualmente graba también con su teléfono, ¿verdad? Grabo con mi teléfono, sí. Uso el teléfono, uso un micrófono externo para mejorar un poquito el audio, pero yo creo que de todos modos con el puro teléfono tenemos una buena imagen, tenemos un buen audio, pues los teléfonos se usaron para hablar. Entonces yo creo que todos tienen un micrófono pues bueno. Así es. Una de las siguientes preguntas que tengo pensado hacerte y esto es algo que a mí me causa mucha intriga más que nada. ¿Qué es el objetivo que tú tienes en YouTube? Pues el objetivo en sí digamos que no tengo todavía un objetivo fijo, ahorita solamente estoy grabando videos, me estoy divirtiendo y pues yo creo ahorita el objetivo, el objetivo es salir desde mi zona de confort, el objetivo es entretenerme, el objetivo pues es pues tratar de dar algún mensaje. Que sí me podrán ver ahí en algunos videos tomando eso, pero no, eso es algo digamos como del personaje porque yo en la vida real pues digamos que no soy tan así. Y bueno, la siguiente pregunta que tengo que hacerte que también creo que a todos nos ha pasado a los creadores de contenido. Cuando te han hecho un mal comentario o incluso una crítica muy concreta hacia tu persona, ¿cómo has reaccionado ante ello? No, yo creo que aquí lo importante pues es mentira de eso de que los malos comentarios y eso que no dañan, claro que a lo mejor no te daña, pero lo bueno y lo malo es, 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 hay que tenerlo pues presente quizá para mejorar porque te pueden decir, ¿sabes qué? pues vales quién sabe qué para hablar y quién sabe qué y entonces a lo mejor es lo que quiere decir si lo transformamos a la parte positiva es de que trates de mejorar un poquito tu habla, ¿sí? Utiliza palabras antisonantes y todo, pero pues hay que transformar ese mensaje y agarrarlo de una forma positiva. Y ojo, no les estamos diciendo que no digan palabras antisonantes o que muestren bebidas envergantes o incluso estén fumando. Obviamente cada canal tiene su temática y cada canal se puede dedicar a lo que ustedes quieran, ¿qué consejo les darías a las personas que incluso tienen 10, 12 años que apenas estén comenzando? Pues, 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 estoy en lo mismo, vuelvo a decir, lo mismo quizá me voy a ver un poquito repetitivo, pero pues, les digo, ganas, idea, el equipo pues sale, sale sobrando un tanto así, porque hay personas, bueno, incluso las televisoras, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo así rápido, por decir, enamorándonos, enamorándonos tiene, digamos, un rating de 8 millones de vistas, entonces un youtuber pues tiene, grabando con su celular, invirtiéndole, pues, algo de tiempo y mucho menos dinero que un programa de televisión, tiene mucho más rating o tiene mucho más vistas que ese programa que ya está plasmado en una televisión, en las televisiones gastan millones y en YouTube, pues tú, con la idea, con el equipo, puedes terminarlo, puedes terminarlo con esto, creciendo, así es. Y con este pequeño mensaje, damos por concluido este video, como siempre, si les gustó, dejen un enorme pedazo de like, y si no es así, compártanlo con sus enemigos y que se jodan. Aquí les va a estar apareciendo el botón de Roger para que se suscriban a su canal, por aquí les va a estar apareciendo el mío, y de este lado les va a estar apareciendo el video anterior y una sugerencia mía o de YouTube. Yo soy Fer, él es Roger, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!